Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Playback Trauma The Dog. Quería mandarle un saludo muy grande a Undyne Joy, que son los desarrolladores del juego y fueron muy amables en mandarnos un ki. En este juego vamos a estar buscando a nuestra perra Marla que se ha perdido en un bosque muy tenebroso en Nueva Jersey. Así que bueno, vamos a hacer lo posible para recuperarla sana y salva. Ok, ok, estamos llegando en nuestro coche. Ok, puedo mirar alrededor. Muy bien. Utiliza las teclas para desplazarte. Vamos, perfecto. Está bastante tétrico el bosque. Para pausar el juego pulsa escape. Y el clic izquierdo para recoger las heces. Ah, bien, tengo que recoger lo que ha hecho el perro. Encuentra a Marla. Esas recogidas, una. El clic derecho para llamar a Marla. 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 ¿Dónde estará mi perrita? Se escucha ahí. Ok, no puedo correr. Solo puedo caminar. Ok. Que no me vaya a pinchar con los pinches. Uy, miren el cielo. Qué lindo. Por andar mirando las estrellas me voy a perder. Por acá tengo que ir. Marla. La estoy llamando para ver si... Marla. La escucho por allá por adelante. Se cuida con los pinches. No me quiero pinchar. Marla. Marla. Allá hay más heces. Va, creo que son heces. Marla. Ah, no. Un tronco. Ahí la escuché. No hay otro camino. O sea, que vamos en línea recta. Venga, perrita, perrita, perrita. Marla. 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 Ok, ahí la voy escuchando cada vez más cerca. Marla. Algo tiene que haber encontrado y por eso no viene cuando la llamamos. Marla. Ok, no veo nada para atrás tampoco. Se ha metido muy profundo en el bosque. Hay que enseñarle mejor a los perros. No dejen a sus perros salir solos. Tienen que salir acompañados, ataditos. Que no se pierda. Que no anden peleando. Marla. Está muy tenebroso. Ok, tronco. Marla. No me responde. No reacciona. Marla. Ok. Marla. Hay dos cam... Allá se ve algo, como un puente. Pero hay dos caminos para ir. También puedo venir por acá. Marla. Parece escucharla por este lado. Marla. Marla. Hay algo allá en el fondo. Marla. Sí, me parece que es por esta dirección. Si no... Me pareció escuchar algo. Y iba a decir que si no, puedo volver y recorrer el otro camino también. Marla. Marla. Ok. ¿Qué es esto? Es como un claro. Hay más heces acá. Ok. Marla. Ay, Dios mío. ¿Qué fue eso? Ok. Ok. Se está poniendo raro esto. Marla. Marla. Ok. Ya por lo menos la escucho. La sigo escuchando. O sea que está bien. Pero no... Marla. Se escuchó algo muy raro. Marla. Ok. Me parece que eso es parte de la música nomás. Ok. Marla. Se escuchó un ruido acá. Entre las ramas. Marla. Ok, ok. Responde cuando tiene ganas la perra. No, no, no. Ni pelota me da Marla. Pero bueno, estamos... Yo sigo insistiendo que yo no me metería acá ni casualidad. Tan oscuro y encima un pasillito así tan chiquito te llega a salir un bicho. Chau, olvídate. No tenés chance. Marla. Marla. Eso o lo peor sería que algún bicho esté emulando el ladrido para llevarnos a su guarida y ¡ay! Lo que nos puede llegar a esperar. Marla. Vamos que llegamos. Esperemos. Marla. Marla. Ok. No me asusté, pero es el... Fue la oscuridad de la linterna nomás. Marla. No responde. Marla. Marla. Por allá el asiento. Bueno, justo por acá dobla el camino, así que vamos bien, me parece. Caramba, caramba. ¿Qué nos iremos a encontrar? Puede ser que esté bien, pobrecita. Ha pasado ya bastante tiempo. Por suerte responde. El hecho de que responda es que, bueno... Oh, oh. Hay dos caminos. Bueno, perdón. Sí, hay dos caminos. Y allá hay algo, se ve. Marla. 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 Me parece que se la escucho... Que la escucho por allá. Marla. Pero mira, hay algo acá también. No. ¿Qué es eso? Es un venado. Ok. Han estado sacrificando animales, parece. Hay un venado y un zorro. Mmm. Marla. ¿Qué fue ese ruido, por favor? Marla. Marla. No es muy buena idea estar acá. En el lugar donde sabemos que algo pasó. Marla. Tenemos que ir a buscar a Marla. Ay, me perdí mal, me parece. Marla. Me parece escucharla por acá. Marla. Marla. Por allá la escucho. Marla. Marla. Por allá. Sigo insistiendo que para mí algo nos está atrayendo. Marla. Por acá no puedo pasar, está todo cerrado. Marla. No me queda otra que ir por acá. Debe ser un... Debe dar un rodeo y de ahí debe ir por allá, que es por allá por donde lo escucho. Marla. Sí, parece que sí. Oh, parece que no. No, está cerrado todavía por este lado. Marla. Marla. Por allá parece. ¿Qué es esto? Bueno, son troncos. Marla. Marla. Ok, pero acá está cerrado, no puedo pasar por acá. Marla. Marla. Por allá me pareció escucharla. Marla. Pero no sé si no me estoy volviendo en realidad. Marla. No, no, por acá. Por acá la escucho. Marla. Hay un árbol muy grande. Marla. Sí, la sigo escuchando por acá, por este lado. Marla. Hay algo acá. No, es un tronco nomás. Pensé que era... Por acá se escucha. Por ahí están como esos claros donde hay... El popó de Marla. Marla. Pero bueno, no... Marla. Ok. Para acá. Lo raro es que la escucho ladrón, pero no nos acercamos. Entonces como que no sé si vengo bien bien por el lugar correcto. Marla. 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 Uy, se vio algo raro ahí. Marla. Marla. No, 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 no. Por favor. Volví a llegar al claro este. ¿Es el mismo lugar? Marla. 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 Pero me da la sensación de que es por acá Por acá la escucho ¿Qué es esto? Son unos troncos medio raros Es como que el lugar está más abierto también Marla Marla Ahí hay algo, ¿lo ven? Marla Me pareció ver algo ahí Pero tengo que ver por dónde dar la vuelta Marla No responde más Marla 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 Ok, acá hay más caca Ya recogimos tres S Supongo que estos deben ser como checkpoints Marla Ya no responde Marla Ok, ahí respondió Marla Marla Puede ser que no le hayan hecho nada, pobrecita Marla Marla Ya estamos cerquita Marla 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 Aunque me parece que ahí termina el camino Aunque me parece que ahí termina el camino A menos que haga un giro a la derecha Ok, por acá no parece haber nada Marla Acá hay un palito No sé si estamos armados o algo para defendernos Yo calculo que no Marla Marla Hay algo allá en el fondo Marla Parece ser como No, no sé Ay, no Es otra vez sangre Marla Y cambió el tono para llamar Marla Ay, la sangre va para allá No, no me das creer Le pasó algo Está llorando Está el árbol ahí marcado también ¿Qué pasó? No Marla ¿Es Marla? No Marla no es ferida en la creación de este juego Creo que es lo que yo creía Al final Marla ya no estaba más Y simplemente nos atrajo el bicho hacia el final Creado por Jonathan Bivarro Marla Ahí están las fotitos de Marla Mirá que bonita la picha La verdad que bueno Esto te deja pensando en varias cosas Uno tiene siempre que tener cuidado Cuando sale con sus perritos Siempre tiene que llevarlos atados Para evitar que se nos vayan Aparte que eso, bueno También es ser amable con los demás Porque por ahí el perro, viste Se te viene Y así atadito Como se muestra ahí en la fotito de la izquierda Siempre hay que ser muy precavido Los perritos a veces no saben Cómo manejarse en el mundo Así que ya saben Para que esto no pase Uno tiene que llevarlos con cuidado Atadito y siempre cerca de uno Ellos disfrutan mucho caminar Y uno tiene que disfrutar mucho caminar con ellos Así que nada chicos Hasta acá llega Playback Trauma The Dog De nuevo muchas gracias a Jonathan por el Ki Espero que les haya gustado tanto como a mí La verdad que ha estado bastante bueno Bastante interesante Y el final fue bastante, bastante tétrico Así que nada chicos Si les gusta mi contenido Recuerden suscribirse al canal Activen la campanita Y déjenme un like Que me ayuda muchísimo Para hacer crecer el canal Recuerden darle una miradita A los juegos del desarrollador De Undying Dog Perdón De Undying Joy Que tiene varios jueguitos más publicados Que están bastante buenos Así que nada chicos Si me han visto hasta acá Les mando un abrazo grande Y espero volver a verlos pronto Chau 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 Chau